Adelante, regidor Kumamoto. Gracias, presidente. Solamente para felicitar a nuestra nueva directora del Comude, también a felicitar a este pleno y a la presidencia y a la jefatura de gabinete por hacer esta propuesta, porque en Alejandra podemos encontrar un servicio público de carrera de más de 16 años, que ha trabajado con distintas administraciones, colores, que conoce al Comude en la cancha y lo conoce también en sus entrañas financieras y administrativas. Y por lo mismo consideramos que, y encima también ser una compañera mujer que va a estar a cargo de este espacio, manda un excelente mensaje a la Administración Municipal y por lo mismo felicidades a nuestra directora. Más de 16 años respaldan esta gran decisión. Felicidades. Gracias, regidor. Adelante, regidor Uribe. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Construir un consenso así es un gran compromiso, porque todas las fuerzas se están respaldando. Recuerdo haber platicado con el presidente municipal mi inquietud en el tema del área de deportes y me dijo, fíjate que me han buscado una serie de personajes del deporte, de esos que son ex directores técnicos y muchas cosas más que estaban en la búsqueda de esa posición. Finalmente, él me comentó, yo creo que tienes que conocerla para que omites, generes tu propia opinión. Tuve una reunión de trabajo con ella importante, de más de dos horas, y me parece que podemos hacer una sinergia, porque en materia de deporte, pues es materia de salud. En materia de salud es una preocupación y una apuesta para cualquier gobierno que se preocupa por la niñez, que debe ser una de las prioridades, por supuesto, y uno quisiera ver todas las unidades todo el día, de gente haciendo ejercicio a todas horas, las abuelitas en la mañana, las señoras en… Todo el tiempo tenemos que hacer que la gente se empiece a mover una vez más. Así que tu reto es extraordinario, me da mucho gusto. Ojalá que podamos terminar el ciclo con la administración, con todas las unidades deportivas al 100. Bien, esa es una de las cosas que yo quiero proponer, que recursos adicionales que nos vayan saliendo, o sea, un compromiso de esta administración dejarlos al 100. Y, por supuesto, en una construcción que tenga que ver con hacer deporte es saludable. Muchas gracias y felicidades. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Yo reconocer la labor de Ale, porque desde que empecé con la presidencia de la Comisión del Deporte, vi todo el empeño que le metes en cada uno de los eventos, en los proyectos, en revitalizar las unidades. Te quiero felicitar, Ale, porque nadie mejor que tú para llevar este cargo y este compromiso. Cuentas con nuestro apoyo y vamos a seguir trabajando juntos para hacer un municipio más seguro. Gracias, regidor. Gracias, Claudio. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Primero, felicitar a este gobierno por esta decisión. Creo que es un reconocimiento al gran trabajo que ha hecho a su trayectoria, como decía Kumamoto, pero principalmente al gran cariño y a la gran entrega que le ha dedicado esta mujer a esa institución. Con muchos años, con muchos recorridos, hace unos días estuve haciendo unos recorridos con ella en unidades y su forma de abordar es bastante interesante. Creo que tiene esta capacidad de sensibilizar a su personal, de hacerlos copartícipes de la responsabilidad del servicio público y de comprometerse con la ciudadanía para generar unas mejores condiciones y calidad en el servicio. Entonces, me siento muy orgullosa, Ale, de que hayas logrado esto. De verdad, mi reconocimiento, mi agradecimiento a tu entrega y felicitar a esta administración por dar este paso, porque dice el presidente, una mujer más. Pero es una mujer con trayectoria, con ejemplo, con agallas, con arraigo y con formación. Entonces, muchas felicidades y mucho éxito en esta tarea. Gracias, regidora. Yo quisiera, antes que nada, agradecer a las regidoras y a los regidores por este voto unánime de todo el cabildo y decirles que, pues sí, en efecto, como dice nuestro regidor Uribe, por haber estado 10 años metido en el deporte de alto rendimiento profesional, pues obviamente piensa uno que en un momento pues tienes ahí las formas de traerte, como le pueden llamar, una estrella, ¿no?, que no más pueda vestir. Yo siempre he creído que en la gente que viene con una trayectoria, y lo compruebo con Fabián, la propuesta que me ha hecho, que pronto la conocerán, en que la gente que viene de trabajo del ayuntamiento de muchos años, gente muy valiosa, gente muy valiosa y darle la oportunidad. Por otro lado, regidor, comentarle que hay un compromiso de terminar todas las unidades deportivas. Ese es un compromiso que se tiene, no hay que mover presupuesto, lo traemos ya aquí Ale, la preside Chava Villaseñor, que nos acompaña el día de hoy, y este es un compromiso de campaña. Y por otro lado, bueno, independientemente que sea compromiso, no sabemos que es una de las cosas que nos puede llegar a sacar adelante el problema de la desigualdad y el problema de la violencia, sobre todo en un municipio como Zapopan. Y bueno, pues la cereza del pastel, como decía Sandra, una mujer más. Bienvenida Ale, y de veras felicidades, y sé que lo vas a hacer muy bien, te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!